¿Qué estás diciendo, Peter? Es evidente que todavía... Vamos, que te acompaño a tu habitación. ¡Cállese la boca, miserable! No me levantes la voz. ¿Cómo pudo hacerle tanto daño a su esposa? ¡Aliarse con una asesina! Oye, ¿tú estás loco? No sabes lo que estás diciendo. Lo sé muy bien. Mi memoria ya no me falla. Yo lo seguí desde las lomas. Lo primero que pensé fue que estaba jugando con el recuerdo de Claudia para volver loca, amada. Declararla incapaz. Y así quedarse con su dinero. ¡Siga ese auto! Estamos cerca del parque que el joven Mac mencionó. Pero lo que me encontré en ese departamento fue mucho peor. Diego, ¿cómo le va? Claudia estaba viva y usted es su compinche. Ambos se unieron para destruir a Francesca Maldini. Pero eso nunca pasó. Es tu mente, confundida, que está mezclando tus bajos deseos con la realidad. ¿Mis bajos deseos? Sí. Estás celoso porque yo fui el que se casó con ella y a ti solo te queda ser su fiel mayordomo por el resto de tu vida. Es más, creo que te estás inventando esta historia para separarme de ella. ¿Pero quién va a crear tremenda estupidez? Pues Mada me creerá. Hablaremos con el conser... ¡Cállate! 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 ¡Cállate, Peter! ¡Cállate! 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 No, perdóname. Perdóname. ¿Estás bien? Lo sé, Peter. Perdóname. Es que ya no puedo más. Necesito que me escuches. Solo un minuto. A veces las cosas no son como uno piensa. Ella no era Claudia Llanos cuando yo la conocí. Ella era Victoria Raffo. Y era mi amante. pero no cúmplices. No. Yo no sabía quién era esa mujer. Ni siquiera sabía la historia que tenía con Francesca. Nunca se me ocurrió que todo era un plan. Todo era un plan para que ella pudiera seguir con su venganza. Me hizo creer que estaba enferma. y yo le creí y me sacó un millón de dólares. Después me hizo creer que estaba muerta. La lloré. La lloré como un estúpido. La lloré como un estúpido una y otra vez hasta que Francesca me enseñó su foto y me lo contó todo. Esa mujer me está chantajeando. Esa mujer me está chantajeando, Peter. Secuestro a mi hermana. Vivo aterrado. Vivo aterrado pensando en lo que podría hacerle a Cris y a Alicia. Te juro por la vida de ellos que son lo que más quiero. Que yo no sabía. No sabía nada. Pensé que se había acercado a mí de manera casual. Pero todo era un plan perfectamente elaborado para hacerme caer como un idiota. Había planeado cada gesto, cada palabra que me decía, que me escribía. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, Peter. Esa mujer es un monstruo y yo soy el culpable de que haya vuelto a la vida de Francesca. si llegan a hacerle algo a Ale o a Cris le juro que tienes que creerme. Por favor. Aún así, si eso fuera cierto, sigue siendo un canalla y Madame tiene que saberlo. Capitán, ¡capitán! Madame. Francesca San descomponiéndose en penar, médico recomendando mucho descanso y karma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diego. Tranquila, tranquila. Acompáñame, meditación. Sí. médico diciendo no más impresiones fuertes para Francesca San. Estando muy mal, Peterson. gracias. ¿Qué te dijo la madre de esa criminal? No sabe nada. ¿Y tú le crees? Sí, sí, sí. Sí. Quédate conmigo. Sí, mi amor. Me quedaré contigo todo el tiempo que necesites. Sí. No permitiré que esa mujer vuelva a hacerte daño. ¿Cómo está, amada? Duerme. Peter. Yo se lo voy a decir. Pero no ahora. Por favor. se casó con ella por su dinero. Le fue infiel y trajo de nuevo a esa asesina su vida. No lo hagas por mí. Hazlo por ella. ella. Ella es lo más importante. Por favor. Está bien. Le voy a dar unos días. Pero si no se lo dice usted, se lo diré yo. Gracias. 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 ¡Suscríbete!